¿Qué compañero qué? Heridos de bala y con golpes, cinco de los dieciséis tripulantes de esta gavarra alcanzaron a llegar al muelle de la fragata, ubicado en el sur de Guayaquil. Hemos asaltado. Las víctimas transportaban camarón y fueron interceptadas por piratas en el sector de la Yen, junto a la isla San Ignacio en Altamare. Y se nos suben y nos encañonan a todos y al otro compañero lo hieren, le disparan en el brazo, todos, a todos nos metieron golpes y me partieron la cabeza con una minius y al otro pana lo hirieron. Nosotros estábamos boca abajo y ahí nos hicieron heridos, así nos hicieron trabajar a todos, nos golpearon, ahí se nos llevaron todos, los bolsos, no tenemos nada. Lo que llama la atención en este caso es que los delincuentes eran más de treinta, se movilizaban en once lanchas entre rápidas y medianas y utilizaron armas de fuego de largo alcance. Además, actuaron con extremada violencia. Todos los guardias nos tenían dándonos golpes y al resto del personal pateándole la cabeza, todo. Hubo un fruto de disparos, los guardias reaccionaron. Indican que los guardias han reaccionado a este atentado que supuestamente los individuos comenzaron a disparar al aire y disparar contra las vidas de las personas que se encontraban en la tripulación. El asalto duró dos horas. Al final, los delincuentes se sustrajeron más de quinientas gavetas de camarón que contenían alrededor de diez mil libras. Dentro de la embarcación, la policía levantó cerca de diez indicios balísticos. Informó Jorge Salazar.